Buenos días, por aquí estoy que acabo de salir del gimnasio y mi señor taxista me ha pasado a recoger y nos vamos ya para casa porque tengo un hambre que flipa, voy a desayunar, voy a poner más recoger la casa a piñón que tengo que cambiar sábana, en fin, un jaleo, un jaleo porque además he estado estos días recogiendo la casa lo que es así por encima, no me he puesto yo a limpiar en condiciones y tengo un montón de ropa por doblar, tengo que poner lavadora, atender, en fin lo que vienen siendo cosas de la casa y ya está, por cierto, ¿vas a cocinar tú el pollo? A ver, allí sentadito Un pollo, hoy vamos a comer pollo, pollo no, fideos de estos, ¿cómo se llama? Fideos de estos chinos de arroz, que yo compro, fideos no, tallarines y después enseño a ver la pinta que le queda, con salsa de, ¿cómo se llama? Con salsa de ostras, ¿eh? No, la otra, que no, la de ostras no la viene al mercado, no, que soja, que rico, me encanta y ya está, puedo acompañarme durante mi día de hoy ¡Qué frío! He salido del gimnasio con las mallas puestas, yo por la mañana lo que hago es que me pongo la ropa de gimnasio pero me pongo encima un chanda, pantalón de chanda y sudadera de chanda y no me he puesto el pantalón de chanda por no pararme ya más y ahora estoy congelada, vamos, han bajado las temperaturas, envuelvo una barbaridad y encima que nosotros no estamos acostumbrados a que aquí haya frío o peor porque en realidad si viene alguien de Madrid, para ellos esto no es frío pero para nosotros, vamos, nos hemos parado aquí en el Leroy Merlin porque Manuel, nada más que hace, montálego, 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 montálego y no tenemos una estantería donde ponerlo y los tenemos básicamente por el salón entonces vamos a mirar a ver si encontramos alguna estantería de esta tipo como la que yo le tengo a él en la habitación, finita, blanca igual un poquito más ancha para que le quepa los Legos y a ver si están bien y están bien de precio porque yo recuerdo de haber venido aquí cuando le fui a comprar las otras las que yo le tengo a él son del Ikea pero yo recuerdo que las de aquí eran como muy brillantes y no me gustaban, no sé no sé si es que eran las que había entonces, pero las del Ikea son más mate y me gustaban más, me parecían más monas así que voy a mirar y si las encontramos, pues las compramos y ya va a ponérselas y si no, pues nada, pues habrá que pedirle a lo mejor por el Ikea online o lo que sea que creo que llega hemos visto este de aquí que sale la estantería, bueno la estantería, el tablero a 10,29 y yo creo que mide 1,20 que es lo justo del hueco que tenemos y de anchura está bastante bien yo creo que cabe un poco más 29,5 mide 29,5 es el ancho, esto porque ya este luego es demasiado ancho, tampoco quiero que sea tan ancho y este es muy corto, voy a tener que poner 7 tableros como este he pensado de este y lo se pone en... pues también, o dos dos, y dos, ¿sabes? dos y dos me gusta más una larga para que pueda ponerlo todo sí, bueno a mí ya eso me dijo, este cuánto mide, 29,5, ¿no? no, 60, 60 ve, pero tú ves esta tabla y no es como la que yo le tengo a ellos en la habitación se den a una noche, ¿no te pasa? ¿no lo ven un poco más de mala calidad? es más básico no es brillante, pero ahí casi no sé no sé, por cierto, de esta parte de aquí de esas tablas que están allí donde ponen a Beto son las mesitas de noche de mi habitación que me preguntáis muchísimo ¿dónde has comprado las mesitas? no, cariño, no son compras nosotros compramos aquí un tablero de esos de madera grande y con las medidas ya hechas sacamos las dos mesitas de noche la peinadora y las tablas que están en el cuarto de baño y ya este hombre de aquí las lijó y yo las barnicé y las pusimos así en clavar con unos tornillos grandes de esos escondidos por dentro de la tabla porque la tabla es así de gorda por lo menos así que, Ana, bueno nos vamos a ir para casa y vamos a medir el hueco de pared que tenemos y cuando sepamos el hueco que tenemos pues sabremos entonces el... uy, tú sabes que tu hijo de aquí Ana nos está pidiendo una mesa así, ¿no? de gamer porque ya me ha dicho que se quiere abrir un canal de YouTube por favor, por favor digo no, hijo, no que hay gente muy mala por la vida no tienes tú que soportar eso me hago pipí pero por todo de no pararme porque estoy en Miami y me quiero preparar ya el desayuno ahora me voy a guardar acá de desayunar me voy a preparar tostaditas de este pan que lo compré ayer en Mercadona y le voy a poner un poco de guacamole que está buenísimo si os gusta es que no sabe a aguacate os iba a decir si os gusta el aguacate lo tenéis que probar pero a mí particularmente no me sabe a aguacate me sabe, no sé así como fuertecito tiene como un toque así ácido y me encanta el guacamole del Mercadona de verdad que está buenísimo voy a calentar una mejilla del pan y le voy a poner eso guacamole queso de este que por cierto no os dije en el último vídeo lo que me pareció pero no me gustó nada o sea es puro plástico el queso de chelai no tiene nada que ver con el otro por lo menos a mi gusto y le voy a poner también esto de aquí el fiambre este de pollo relleno que compré el otro día estas van a ser las tres cosas que le voy a poner queso guacamole y el pollo este relleno y estoy aquí que estoy nerviosita porque a esta hora que es ya está mi niño nadando y estoy como un poco no sé porque él se medio defiende pero no sé yo en una piscina grande de natación sin dar pie ni un segundo como se va a defender y estoy aquí pensando ay mi niño estará bien estará medio ahogado estará pasándolo bien mal estoy un poco como madre defensora y tonta pero bueno a ver cuando salga a ver que me viene contando y a ver si no coge mucho frío porque yo no sé la temperatura que hará allí ni como está el agua ni en los baños como está la temperatura no lo sé se tienen que duchar allí y veremos a ver si me lo trae todo y no se le olvidan las gafas o se pierde el gorro veremos a ver a ver que me viene contando después contaré y nada ya hoy tenemos piano y vale que tenemos que ir a la tarde y nuestro ratito de cafecito mientras los niños están en las extraescolares y ya está y para mañana tenemos cita con la wedding que ayer por la tarde estuve hablando con ella y tenemos cita mañana ya para organizar las cosas que nos quedan y demás así que me acompañaréis para ustedes dentro de unos minutos porque voy a grabar vídeos de dos días así que a ver a ver que vengo mañana contando de la wedding que es lo que dejamos hablado listo, cerrado y organizado mirad que pinta con el quesito derretido es que el guacamole tío le da sabor a todo mirad que pinta de comida el quesito además a los niños les encanta mucho es una forma de comer pasta diferente porque además es pasta de arroz que no es igual mamá ¿qué? no puedo ver yo te lo corto a trocitos pequeños que no lo quiero mirad este es nuestro que es con cebolla y pimiento y este es de los niños que se lo hago aparte uy que se ha quedado esto que se ha de esto con pollo solo y salsita de soja ¿os acordáis de la camiseta anterior esta blanca que le compré a Lía para un disfraz? que le compré también una como unas medias más gorditas unas panties en blanca ya no me acuerdo la marca porque lo ponía en el cartón y no me acuerdo ¿os acordáis? que además muchísimas me dijisteis uy esa marca es buenísima sale súper buena yo la uso de camiseta anterior os abraza Lía bueno a ustedes porque de verdad ya cuando se la puse nueva sin lavarina nueva para el colegio pues ya me vino la niña me vino como un árbol de navidad ¿vale? llena de pelotillas digo bueno lo mismo cuando cuando lo lavo una vez se quita es la típica pelucilla esa dame el brazo dame el brazo ven ven mira mira la camiseta ustedes están viendo la camiseta os estoy diciendo que esto se lo ha puesto Lía un día y hoy para el colegio fin mira son unas pelotillas mira esta de aquí mira horrible por aquí no lo han salido por aquí está tal cual lo compré pero los brazos horroroso horrible amor mira 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 horrible parece una camiseta vieja que se haya puesto un millón de veces y lo de las piernas igual no tanto como aquí pero ahí 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 a ver esto yo imagino que pasándole una cuchilla o la máquina de las pelotillas se le quitará pero dudo yo mucho que se quede así no es más corriente igual que os recomiendo algunas cosas os tengo que decir las cosas que no os recomiendo vamos ya os digo lo mismo cuando le pase la maquinilla se quita pero vamos que con una puesta es que no hizo falta ni lavarlo ya solo con ponérselo ya salió con pelotillas ¿sabes? que es que no fue el lavado no fue el ponérselo malísimo vamos hora del cafecito ya nos hemos tomado nuestro café hirviendo que estaba hirviendo y nos vamos ya a por estas criaturas anda que nos hemos sentado en el bar que es otro al que nosotros solemos ir y era un bar cerrado nosotros nos solemos poner como en una terraza y tengo las orejas tú no tengo las orejas caliente caliente porque hacía un calor que tenía puesto el chaquetón por tal de no quitarmelo y qué calor más angustiante de verdad angustiante no se dice es angustioso calor sofocante angustiador angustia angustia he venido a dime esto se va a dar un bocado que he venido aquí a la empresa esta de reparto porque hoy estaba esperando un paquete de chen pero como ¿qué? me acaba de llegar un mensaje de que tu envío así entregado claro porque me lo van a dar ya pero como no estaba en casa y no lo suben pues no se lo pueden dejar a mi vecina sino que tengo que bajar yo siempre a recoger los paquetes así que pues como no estaba digo bueno porque me lo dejen aquí en la empresa y yo vengo a buscarlo es un paquete de chen que me ha cortado la muchacha que por aquí tengo ya el paquetito pero o sea es que esta vez me han mandado chen el otro día escuché en Instagram a alguien decía a los influencers le manda chen un paquetón gigante con todas las cosas de una vez y a mí 200 mini paquetes o sea eso eso es a todo el mundo porque ya te digo este es el tercer paquete de un pedido ¿verdad? mentira pero me parece raro porque este es grande claro porque son muchas cosas pero es que me falta otro paquete que me llega mañana que lo mismo es una cosa solo ¿sabes? lo que pasa es que yo creo que vienen de diferentes de diferentes digamos almacenes que tienen ¿sabes? y te lo mandan de diferentes almacenes por eso a veces de un paquete solo y hay veces que vienen de diferentes paquetes a mí de normal me viene un paquete pero no es la primera vez que me vienen en dos, tres y esta vez me va a venir mínimo en cuatro porque mañana me tiene que llegar el otro ahora lo abriré cuando llegue a casa ¿sabes? por aquí ya lo he abierto todo os voy a hacer un spoiler mira esto es una carcasa para una carcasa no es una funda completa tanto de abajo como de arriba para el portátil porque esto al final se araña un montón y no quiero que se arañe y se lo pone es como una funda de móvil pero para para el ordenador ¡oh! ¡mi Pou! ¡mi Pou! el tamagotchi eso el tamagotchi y eso ya lo he abierto todo me quedan creo que siete o ocho cosas así que mañana me llegará el otro paquete espero que venga ya todo uno y no vengan en siete paquetes más vamos estoy por aquí en el ordenador organizando los vídeos de la semana los vídeos que ya tengo grabado y estaba haciendo aquí la frase que os estoy poniendo últimamente por Instagram aunque es verdad que me comprometí a ponerosla pero es que se me olvida no lo entiendo y es una frase que os comparto en plan graciosa motivadora o sin sentido ninguno pero son las que tienen por aquí las que tienen por aquí en la agenda que a veces son chulas por ejemplo échate más flores y aprende tus errores no sé pues yo como las tengo aquí me parecen algunas curiosas y motivadoras y chulas y positivas pues yo os la comparto por Instagram así las pongo monas y os la comparto para que ustedes también la tengáis todos los días pero es eso claro el día que me acuerdo porque normalmente se me olvida pero bueno pues ya la tengo ahí preparada para mañana y os voy a enseñar mi cena hoy me he preparado un muslo de pollo de huesado en freidora de aire y un par de huevo cocido iba a ser un brócoli pero me dice Juanma me apetece más huevo cocido así que huevo cocido y esta es mi cena un poquito de Coca-Cola y un poco de YouTube que acabo de encenderlo y voy a ver el blog de Argy buenos días a día siguiente hoy es miércoles y por aquí estoy todavía con el chaquetón puesto porque acabo de llegar de llevar los niños con el que voy a desayunar y tengo que ponerme ahí también quitar el chaquetón porque no me lo he quitado todavía desde que he llegado estoy ahí con el móvil y hoy me he vestido de persona decente que no es ropa de deporte me he puesto un jersey este que me lo regalaron por rey el año pasado creo que fue o el anterior creo que fue el año pasado es muy chulo un jersey de punto un jersey de punto con cremallera hasta aquí y apenas me lo pongo porque no sé pero es guay es chulo con el pantalón acampanado este que me puse el otro día que es así como de polipiel que tiene ya como 3 o 4 años el pantalón pues voy a prepararme una tosta y me voy a poner a tope con el ordenador porque ahora en un rato tenemos que irnos que tenemos cita en la oficina de mi pepi de mi wedding que ya os lo dije tenemos que terminar de cerrar unas cosillas así que tenemos que ir después de todo un rato y y ya está hoy por suerte no tenemos que ir a ninguna escuela ni nada así que vamos a estar por la tarde aquí tranquilamente en casa hoy me ha costado un trabajo levantarme me ha costado un trabajo levantarme de esos días que tú dices o sea no es normal el sueño y ya no es sueño es cansancio que tengo es que esta noche he tenido un millón de pesadillas he dormido fatal o sea he dormido toda la noche no es decir que me haya despertado pero he tenido muchas pesadillas he estado toda la santa noche soñando y yo no soy de soñar yo duermo y duermo estupendamente aunque sea poco rato pero duermo bien pero esta noche está constantemente un sueño tras otro y creo que eso es lo que pasa que no he podido descansar nos vamos ya uy cuál es mi chatito en el que yo trae y yo es que este es tuyo ¿no? sí es tuyo el de abajo se nota que no ha recogido todavía vale hay tres chaquetones aquí en el salón nos vamos ya que son las 11 y cuarto y hemos quedado a las 11 y media y tenemos que llegar que no está aquí al lado precisamente estás nervioso solo quieres ir y sentarte eso es lo que quiero llegar rápido y sentarme en la silla no pero esto lo quiero aclarar no me pongo nervioso debo eso lo que quiero es aclarar cosas y cerrar ya cositas a ver de qué hablamos vamos de todas maneras tendremos que tener un millón de reuniones porque tendremos que elegir toda la decoración y un millón de rubros pero tenemos que tener todavía aunque yo sabes o sea yo soy muy simplona yo digo mire dejo todas las cosas en tus manos y a lo que te dé la gana a mí mientras me lo deje no eso no tema flor y eso las elegiré yo pero digo tema decoración en plan sillones alfombra detalles de eso que eso pone ella sabes yo creo que no voy a complicar y le decidirás tú rellénamelo todo bien decoramelo bonito y lo dejo en tus manos yo sí yo confío en ella al 100% en fin vámonos que hace un frío que te caga vamos ya 2 menos 20 de la tarde llevamos 11 12 unas 2 horas y pico hablando salgo con la cabeza como un bombo literal o sea hemos hablado ya de todo de flores no hemos elegido obviamente las flores que vamos a poner en Iná pero sí en plan más o menos el presupuesto ¿qué más? el regalo de los invitados cositas así y detalles que queremos poner en fin ya espera que me mande presupuesto y enlace de las cosas para ir pidiendo a nosotros para comprar deberíamos de coger por la autopista o por aquí va a haber a lo mejor un pegote que flipa y ya está nos vamos ya a la cola a recojar a los niños porque ya te digo vamos con el tiempo justo para llegar allí tengo un calor que flipa porque es que tenía puesto el aire y me estaba empezando hasta a doler la cabeza no me lo he quitado no me lo he quitado y qué calor salgo con recarmo y ya está que en realidad nosotros pensábamos a ver lo más gordo entre comillas ya lo tenemos quitado pero nos queda ya no cosas por contratar que también porque en realidad lo que nos queda son las típicas minucias ya y las cosas tenemos más o menos sí pero si la ves tenemos DJ tenemos DJ tenemos flores y todo eso lo tenemos ya cerrado en fin y eso que son ya los picotazos pero claro los picotazos últimos y ya después tendremos que tener otra reunión para hablar en plan el tema de la decoración que vamos a poner ya si elegir las flores que queremos las que no queremos cómo se va a hacer cómo no habrá que hablar cosas de edad hombre claro los últimos detalles que en realidad hasta que no quede menos no podemos hablar pues salió estresada estresada no por nada sino porque son muchas minucias en realidad las que me quedan que o sea que yo lo único que tengo es que pagar ¿sabes? que yo no me encargo de nada pero claro yo me encargo de lo peor de pagar ay que nada pues ya está que ya os iré contando más adelante las cosas nuevas que vayamos teniendo últimamente YouTube no sé qué narices le pasan pero ha sido desde en diciembre ya empezó a pasarle yo pensaba digo estará saturado de tanta gente que está subiendo vídeos a la vez pero tarda horas en subirse los vídeos de subirse en 20 segundos a horas es que va por el 0% todavía no lo entiendo por eso os digo que me tenéis que seguir por Instagram si es que tenéis Instagram porque por allí yo os aviso si se va a subir vídeo más tarde si se va a subir vídeo más temprano si se sube en otra hora lo que sea en estos casos así que nada os voy a enseñar lo que vamos a comer por aquí comida de última hora porque además la hemos tenido que hacer ahora corriendo arroz con salchichas al vino esto es lo que vamos a comer hoy porque literal que acabamos de hacerla ahora porque hemos salido súper tarde del otro lado y no tenemos la comida preparada no pasa nada unas salchichas de pollo y un arroz cocido siempre te sacan de un adiós acabamos de grabar los nichis esto que compramos el otro día en el Mercadona si si mira se pela bien por dentro pero escúchame a mi no me ha gustado nada y veo yo en Instagram es que la gente hace lo que se lleva tú te das cuenta si yo también vamos la gente hace lo que se lleve que entiendo que habrá gente a quien le guste pero que esto es un puro hueso o sea el hueso es como la fruta entera solo tiene como un pequeño pellejo blanco con textura de ojo de pescado así en plan durrio y húmedo que es como que que lo chupa y lo despega del hueso pero a mí vamos a mí no me ha gustado nada no me ha gustado nada vamos será que no estoy acostumbrada el olor de cuando tú hueles la fruta sin pelar es como ácido parece que va a saber así un poco como naranja o ácido pero después la pruebas y no es ácido es dulce tiene un dulce suave pero me ha salido como arrancio o es que estaba ya a pasar no lo sé pero no me ha gustado nada vamos a hacer manualidades está grabando Manuel vamos a hacer manualidades con las pastas estas que le trajeron los reyes a los niños y estoy aquí intentando muy bien tiene una textura súper rara yo esto no lo había tocado nunca y es como goma eva pero la goma eva tú la tocas y es seca pues esto no es seco es como goma eva pero como fría como rara no sé y huele como el flave toma y con este a la otra bola es como goma eva flexible pero después no pesa es igual y tenemos también esto de aquí que es poco hacerle los ojitos herramientas herramientas eso hacerle las cositas y vamos a jugar esto venga ya hemos terminado la tarea y ha terminado de estudiar y vamos a jugar pero eso no es para tirarlo mucho porque eso se queda raro yo creo no sé nuevo paquete que me ha llegado hoy de Shane y espero que sea el último lo voy a abrir ahora mismo lo voy a abrir y pesa creo que sí que es lo que me falta creo que son como 6-7 no sé os lo dije ayer ay Shane todavía está el vídeo para subirse vale o sea son las 6 de la tarde casi y todavía está el maldito vídeo para subirse no sé si es que es mi internet cosa que me extraña porque unos días me va estupendamente y otros días me pasa esto si es youtube o no sé qué es lo que me pasa oh la sudadera que tanto esperaba mañana por la mañana quiero grabaros el haul así que lo tendréis antes que este vídeo porque porque sí porque me gusta grabaroslo en cuanto llegue así que pues me da igual lo enseño por aquí de todas formas si no os veis y te dees haul ya estáis tardando porque esto que os voy a enseñar ahora es un 5% de todo lo que me ha llegado me encanta la sudadera o sea me he cogido un montón de sudaderas chandas para el gimnasio también ropa que no es para el gimnasio ni de chandas variados qué qué pasa qué quieres qué pasa qué quieres qué manu ha hecho qué raro qué raro qué raro que manu haga mierda pues tú me das a mí eso en el suelo y a mí me da un parraque porque es con el juguete este del perro y todo el rato me creo que se ha cagado y son cuatro salchichas imagínate si me hace una mierda de verdad guau perdona cómo es este top para el gimnasio me lo quiero poner ya mañana me lo quiero poner ya mañana pero ya de ya ¿esto qué? ¿por qué le das una patada a mi cámara? ¿esto qué? ah esto es un conjunto de puntos que quiero no lia ya está no le tengo más patada pero esto me va a estar gigante porque es que es lo que yo tenía de duda con estos conjuntos son muy guay y te lo puedes comprar hiper pequeño que siempre me da la sensación de que el punto se acaba poniendo flojo sobre todo la parte de abajo en el momento que te sientas y te levantas rodillas marcas y culo marcado bueno no sé no lo veo muy grande lo probaré me lo probaré a ver si lo voy a pisar y se me va a quedar pegado en el pie y viene con el jersey este que es guapísimo y corto es como súper guay no sé lo mismo después pues esto no me gusta pero así a simple vista parece chulo y lo dios malos colores ¿esto qué? a ver ¿otra sudadera? pero brilla un poco ¿esto qué es? ah ostras pero no sabía yo que era de este tejido el tejido es un poco raro ¿no? bueno pero es guay es muy chula no sé es que se ha acabado os ha dicho ustedes no que es de verdad otras mallas para el gimnasio no no que es de verdad y unos calcetines guapísimos me encanta tenía un montón de ganas de tener calcetines bonitos y eso es todo lo que me ha venido hoy en fin yo me voy a duchar ya mientras los niños meriendan y cuando me saquen de la ducha me voy a preparar un café calentito que se apetece hoy voy a hacer cena una fajita con pollo que sacamos este mediodía y con pimiento tricolor que compré el otro día en el Mercadona para hacer las fajitas yo la verdad que pimiento me voy a echar pero lo gusto porque yo no soy muy fanática de las verduras tipo pimiento y cebolla no me hace mucha gracia así que yo creo que me lo voy a hacer no sé si hacérmelo o con poquito pimiento o en vez de echarle pimiento echarle directamente lechuga y pollo y ya está yo cuando se lo voy a hacer así y vamos a las tortitas estas que compramos también que compramos tortitas a ver si soy capaz de abrir esto tortitas integrales de estas tortitas integrales y ahora os enseño el resultado y también le voy a poner queso feta que queso feta me siento yo con el bote en el sofá y me lo como de un azarto vamos estoy en modo marujil total mira cocinando mientras veo aquí en la table la isla de las tentaciones porque yo no sabía que había empezado ayer y aunque yo no soy ultra fanática de este marujil pero es verdad que me entretiene mucho y me hace mucha gracia sinceramente y al final acabo viéndolo no continuo continuo pero si acabo viendo algunos capítulos y me lo he puesto aquí para ir viendo os voy a enseñar lo que estoy preparando por aquí estoy preparando el pollo que le he puesto el sazonador este que me tocó la disfrutaba que es sazonador de pollo picante pero en realidad no pica voy a añadirle también que eso feta una vez que monte los burritos por aquí estoy calentando la tortita de maíz esta integral y por aquí he preparado unas verduras como he dicho antes pimiento tricoló y un poco de cebolla y yo en vez de hacérmelo con eso me lo voy a preparar con lechuga que voy a picar ahora y este es el resultado mirad que pinta os voy a enseñar mejor perdona la pinta que tiene esto una cosa que he descubierto porque yo nunca he probado las tortitas estas integrales y es que no se pueden hacer mucho tiempo porque se quedan más tiesas que todas las cosas pero bueno ya lo sé para la próxima y mirad la lechuguita el quesito el pollito con el sazonador y listo lo voy a envolver así en plan rollo de quepa que creo que no me va a caber le voy a tener que poner aquí un pespunte y voy a cenar mientras termino de ver el marujeo este y voy a dejar ya por aquí el vídeo espero que os haya gustado voy a mandar un besazo enorme como siempre que os quiero un montón os leo por comentarios espero que me dé tiempo de contestaros a todo el mundo aunque sea con un corazoncito y que nos vemos en un próximo de nuevo vídeo adiós un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.